Hola amigos sean bienvenidos a la onceava guerra de la temporada 37 y esta vez Jidai Assassin nos enfrentamos a NI-231 Ok, en esta alianza de hecho hay unos cuantos conocidos y bueno, es decir que esta alianza iba con todo, iba con todo En los tres grupos se nota que una sola persona fue la que asignó la defensa porque los tres grupos están muy pero muy parecidos en cuanto a asignación de defensa Y bueno, en la primera pelea teníamos a este Killmonger, ok, si me dicen Pepe pero porque usaste a Corvus, bueno Corvus como ustedes pueden ver deja armadura O sea, demolición en el Killmonger y pues bueno, mi Corvus es rango 3 y como está en un nodo que relativamente es débil el luchador porque no tiene tanta vida Eh, sabía yo que con Corvus usando pote cósmico de 200%, 12% de daño y pote de una barra de poder iba a bajarme ese Killmonger como ustedes pudieron ver Lo bajé, terminamos con uno de vida porque pues bueno Corvus es inmortal siempre y cuando tenga sus gujas activas Y pues salió tal como lo planeé en esa pelea, si, tenía planeado terminar en uno de vida Eh, pero pues nada más tenía esa pelea con Corvus y bueno, en la siguiente pelea ya ustedes me han visto bajarme a Visión Arcus en este nodo Y de hecho un saludo para este defensor que es el Visión Arcus del Spider Guedón, el Diego, como ustedes saben él estuvo con nosotros en la alianza pequeña Pero pues esta temporada nos tomamos un descanso y pues Spider Guedón se fue a esta alianza Entonces un saludo para él y para todos los latinos que estén dentro de ella, ¿no? Y bueno, se me complicó un poquito este Arcus porque no estaba siendo tan caritativo, ¿no? No estaba dando, tirando muchos especiales, conseguí mi especial 2 ahorita Aunque me tenía un poco arrinconado, tiré el combo de 3 para ir purificando Eh, ya tenía mi especial 2 y con 12 cargas de chi fue suficiente para matar a ese Arcus de un solo especial 2 Había activado igual, eh, pote hábil, ya sabía yo que lo iba a bajar con ese especial 2 Eh, y el pote hábil no lo activé para esa pelea sino para esta, ¿ok? Para este Void, eh, mandé a mis compañeros que me pusieran prelucha de Magneto Blanco Esta era la única pelea en todo el mapa que me preocupaba más Eh, sobre todo porque nunca lo había hecho yo con Shang-Chi Ya lo había hecho, eh, al inicio de la temporada con Falcon Pero el Void era rango 3, en esta ocasión el Void era rango 4 Entonces, eh, también como ustedes pueden ver tengo unas ventajas ahí a lo largo de la pelea Que es, eh, que también dejé a mis compañeros que me pusieron una prelucha de, eh, Odín Que tal vez no era tan necesaria, pero les digo estaba yo siendo 100% precavido Porque nunca había hecho esta pelea con, eh, eh, Shang-Chi Entonces no sabía que tan, eh, factible iba a ser, ¿no? Sobre todo porque en esta pelea cuando te dejan desventajas Pues te reduce la precisión de habilidades un 30% Entonces dije, quien quita y llega la posibilidad de que mi Shang-Chi no purifica alguna ventaja Pero pues como, perdón, desventaja, pero pues como ustedes lo pudieron ver Pudimos bajarnos a ese Void rango 4 Si perdimos algo de vida, pero ya era la última pelea que teníamos con Shang-Chi Les digo, en esta guerra, especialmente en esta guerra, no me mandé tantas peleas No me mandé con tantos, eh, eh, si, en tantas peleas Pero esa, les digo, esa era la única pelea que me preocupaba más, chavos Y pues en mi grupo yo soy el único que tiene rango 4 Shang-Chi Entonces dije, eh, bueno, voy a agarrar la pelea más complicada de todo el mapa Porque pues yo soy el que asigno Y fue, era la pelea que más complicada yo veía Y dije, bueno, si llego a morir, que mejor que yo, ¿no? Eh, sobre todo porque pues no he muerto en toda esta temporada Y pues en esta última pelea compartí línea nuevamente con mi compañero Campbell Eh, nos tocó compartir línea a los dos en ambas, eh, secciones En la sección 1, él se bajó al siguiente nodo que era un Null En la primera sección con un Redhull Que es una muy buena opción para bajarse ese Null Y en la segunda sección se bajó a ese Cork con Quake Entonces, eh, le podía dar a ese Cork yo con Shang-Chi Pero para qué arriesgar Eh, esta alianza iba con todo Eh, nos estaban limpiando Luego, luego, en las primeras 2-3 horas, eh, ya tenían casi un grupo listo Aunque ya llevaban 3 bajas Aún así, eh, pues no teníamos que, eh, confiarnos, ¿no? Y pues esta Penny, perdón, esta Kitty, siempre me confundo Eh, esta Kitty no se murió de un solo especial No tenía yo las suicidas activas, no quise activarlas la verdad Eh, pero pues, pues la verdad, manteniendo la fase de Nimrod en el modo naranjas Le quito las eficiencias que va consiguiendo Le dejo alto voltaje Eh, y pues Nimrod es un dios, chavos Al final, terminamos solamente muriendo una vez, chavos Eh, de hecho, la baja que dimos fue en mi grupo Y la baja que dimos fue Jejeje Ay, amigos Debimos de haber terminado en cero bajas esta guerra Eh, fue una muy, pero muy buena guerra de parte de nosotros, chavos Eh, al final, eh, Yankee 1-2-3 terminaba muriendo 15 veces Eh, pero les digo, ellos siempre llevaron la delantera en exploración Siempre, eh, se movieron muy rápido Aún así, eh, era muy difícil que nos ganaran Nuestra defensa era muy difícil de vencer, obviamente Tenemos muchísimos rangos 4 Y pues, lo hicimos mucho mejor Eh, de hecho, mi grupo A pesar de ser el ult, eh, siempre el más rápido en limpiar Eh, en mi alianza En esta ocasión, pues, hubo un compañero que fue una boda Estaba ocupado y hasta el día de hoy se pudo mover Entonces, terminamos ya un poco tarde Pero, pues, al final, les digo Eh, solamente morimos una vez Que fue en mi grupo Y, eh, también los resultados de la alianza Entre el... La posición 3 Eh, perdón La posición 4 y la posición 5 Que era New Nation Y XK9 Que creen, chavos Si, estas dos alianzas resultaron Eh, que perdieron Sus resultados fueron Que, eh, fueron derrotados En esta guerra número 11 Así que ambas alianzas Eh, pues, ya no hay manera De que puedan conseguir el tercer lugar Así que estamos Casi, casi, casi Loqueados O sea, ya está cerrado El top 3 para nosotros Es casi, casi Lo digo que no está enteramente cerrado Para nosotros Porque Podría ser Eh, haber una posibilidad De que nosotros perdamos El tercer puesto ¿Ok? ¿Cuál es esa... Ese escenario? Es que nosotros perdamos Nuestra siguiente guerra Y el cuarto lugar Que Actualmente lo va a ocupar La alianza Salty Esa alianza debe Debe de morir Cero veces Ganar su guerra Morir cero veces Y aparte Que nosotros Perdamos Y demos más de nueve bajas ¿Ok? Ese sería el único escenario posible Para que Eh Esta alianza Eh Terminara Bajándonos del tercer puesto Al cuarto ¿Ok? Y nosotros perderíamos El podium Es la única posibilidad De que nosotros Eh, perdamos el tercer puesto Y pues Eh, también tenemos La posibilidad De incluso subir A segundo lugar A primero Es muy difícil La verdad Eh, pero a segundo Es posible En dado caso Que pues obviamente Como lo hemos mencionado En otras ocasiones Lleguen a bajar A la alianza Que actualmente Está en primer lugar Lo decimos porque Y lo recordamos Porque pues como ustedes saben En Muchísimas temporadas Les han bajado Por Eh Hacer el uso De piloteo De que otra persona Mueve tu cuenta Y pues Eh Eso es ilegal ¿No? Entonces Eh Es posible No es 100% seguro De que vaya Suciedad Porque Ha habido Una que otra Temporada Que Kabam La verdad No checa mucho No No checa Cuantas alianzas Usan trampas Y así Entonces Eh Todo depende De Kabam Al final Al final Estamos a merced De ellos Y pues Eh La verdad Nos da igual Porque A nosotros Ni nos interesa Ya Porque Si los bajan O no los bajan No vamos a conseguir El primer puesto Así que Meh La verdad Tercer lugar A segundo lugar La diferencia En En premios No es tanto Entonces Pues si Y la verdad Ya nos da Completamente igual Si Si los terminan Bajando o no Así que Pues bueno Chavos Esto ha sido Todo por el video Ya saben que si les gustó Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De YouTube Para que les avise Acá que yo suba video Y ahora si Yo me despido Nos estaremos viendo En un siguiente video Cuídense mucho Bye